El 10 de diciembre caemos con un paquete al Parlamento donde mostramos el conjunto de las decisiones que hay que tomar para que la Argentina se estabilice, baje la inflación, tendremos ahí también el plan Rosario para combatir el narcotráfico y un modelo de medición de la calidad educativa de todos los estudiantes de todo el país, tanto de docentes como de alumnos, para saber cuántos chicos están por debajo del nivel de lo que deberían saber en cada una de las etapas de su estudio. Eso es lo que estoy diciendo. Es el insumo que vos necesitas para saber cómo lográs mejorar la educación. ¡Gracias!